Por fin veo, y no voy a titubear, que ahora sí a Benito Juárez se le está haciendo justicia. Justicia en voltearnos a ver con tantas obras que nos han traído. Gracias mi amigo Pepe Armenta. Odiaba a Ingrid Manuel, ahora no. Los quiero, porque gracias a ellos llegó este gran ángel. Y por ti has sido el portavoz, con nuestro señor gobernador y el presidente de la República, hacer todas estas obras para Benito Juárez.